Bueno, la verdad. Listo. Muy bien, Luis. Luis, te voy a mandar las preguntas que faltaron responder al chat. Ahí está justamente mencionando quiénes son los que hicieron las preguntas para que los pueda responder. ¿De acuerdo? Esas son las últimas preguntitas, Luis. ¿Qué materiales se usan para hacer un panel solar? Bueno, los paneles solares ya están listos y ya están en venta. ¿Cómo se hace un panel solar en casa? ¿Cómo se hace un panel solar en casa? Luis, no hay problema en decir, profe, no lo sé, porque tú no estás diciendo cómo hacer cada tipo de solución. Tú estás dando una recomendación general de cómo se debería vivir para poder de alguna manera ahorrar. Así que tranquilo, intenta responder según lo que tú sabes. ¿De acuerdo? Continúa, Luis. Y la pregunta de Sue dice, ¿cuánto dura un panel solar? Aproximadamente dura 10 años. La pregunta de Johnny dice, ¿qué materiales se necesitan para hacer un panel solar? No lo sé, ¿cómo se hace un panel solar? Muy bien, Luis. Creo que esas son todas las preguntas. Luis, yo también quiero hacerte una pregunta, si me permites. ¿Qué mensaje nos dejarías respecto a tu proyecto? Porque creo que tu proyecto es más una idea general de cómo se debería vivir, más no das las formas en las cuales se tiene que hacer cada uno de los artefactos, porque si no, imagínate, ¿no? ¿Qué tal el problema? Hacer un panel solar, hacer todo, o sea, es complicado. Pero creo que tú das más o menos una idea de cómo se debería vivir para, por un lado, reducir lo que es el consumo de ciertas energías, ¿no? Y por otro lado también ahorrar. ¿Qué nos diría, Luis? Por favor, es nuestro recurso renovable, aire, agua y recursos renovables que algún día se van a acabar. Y los recursos renovables no dañan a la tierra. Y los recursos no renovables si dañan a la tierra. Muy bien, Luis. Un fuerte aplauso para Luis. Muy bien. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Ahora le voy a compartir la exposición de su tercer compañero, el cual es Angelito. De la misma manera vamos a trabajar, escuchamos su exposición y culminaremos con algunas preguntitas, ¿de acuerdo? De la misma manera, por favor, las preguntas de manera general. Listo, empezamos. Buenos días, profesor Yair y compañeros. Hoy voy a exponer sobre agua y jabón. ¿Por qué son los mejores aliados para prevenir el contagio del COVID-19? Sabemos que estamos en estado de emergencia sanitaria o pandemia, en el cual es sumamente importante lavarse las manos con agua y jabón. Antes de empezar con la exposición, tengo que lavarme las manos. Antes de empezar con la exposición, tengo que lavarme las manos. Antes de empezar con la exposición, tengo que lavarme las manos. Para beneficiar la calidad de vida de las personas. Presentamos al agua y al jabón, que son como una barrera protectora contra el COVID-19 o SARS-CoV-2. Las desventajas de mi proyecto son Eliminación de los aceites naturales de la piel Posibilidad de sufrir alergias de contacto Y problemas de flora intestinal Las conclusiones de mi proyecto son Es importante cuidarnos todos Y lavarnos las manos durante por lo menos 20 segundos Esto ayuda a prevenir el contagio y propagación del coronavirus o COVID-19 La segunda conclusión sería La temática de mi proyecto es temática humana Ya que genera algún tipo de bienestar general De toda la familia y sociedad de diferentes lugares Los materiales de mi proyecto fueron El agua y el jabón Gracias Antes de terminar de exponer Me voy a lavar por segunda vez las manos Gracias 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 muy bien han escuchado la exposición de Angelito a veces recuerden que lo que parece muy obvio no lo es y hay mucha información que se puede sacar si ustedes saben leer el libro como dice el dicho así que ese es el momento de que hagan las preguntas yo también voy a hacer mis preguntas por el medio de mensajes pueden empezar chicos dos minutos y Angelito te doy el aviso para que puedas empezar a respondertes gracias 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 Bueno, creo que ya son todas las preguntas Zoe, no me has hecho No le has hecho ninguna pregunta Angelito, pero bueno Aquí quedan entonces las preguntas Muy bien, Angelito, ¿me escuchas? Sí, profesor Puedes empezar, Angelito Vas leyendo y vas respondiendo ¿De acuerdo? Empieza, Angelito Primero la pregunta de Tomás Que dice, ¿es necesario lavarnos Cuando toquemos todas las cosas? Sí es necesario Porque la OMS Ha dicho que en toda superficie Ya se quedó el virus Desde que ya se inició la pandemia Luis Manco dice ¿Cómo se cree el jabón? Hay dos tipos de jabones Hay uno, el industrial Y el otro, el casero El casero se hace con rosas Flores Plantas medicinales Y el industrial Se hace las empresas Las que encontramos en el baño Del profesor Jair ¿En qué casos Lavarse las manos Con agua y jabón Puede ocasionarnos Algunos problemas Cuando lo hacemos Excesivamente O sea Cada cinco minutos Te vas a lavarte las manos ¿Cuánto tiempo es El lavado de las manos? Pregunta Dante Es por lo menos Veinte segundos No se daña la piel Con el jabón El lavado frecuente No, no se daña Pero sí se daña Cuando es excesivamente Frecuente significa Media hora O después de una hora Pero excesivamente Es cada dos minutos Cinco minutos ¿Qué es el agua y el jabón? El agua y el jabón Es como un apoyo Para poder protegernos Contra el coronavirus O el COVID-19 Y mantener la higiene ¿Qué recomendaciones Darías de limpieza A un bebé prematuro? Las recomendaciones No se le puede dar Al bebé Sino a los padres Que se puede encargar De su aseo Porque el bebé Todavía no puede Hacerse solo Porque es Todavía no tiene La conciencia Para hacerlo Pregunta de Piero ¿Cuántos días Podemos lavar Nuestras manos Todos los días? ¿Puede haber Otro combatiente Igual que el agua Y el jabón Contra el COVID-19? Hay dos Uno Es el alcohol Pero no excesivamente Y el Y el alcohol En gel ¿Qué? ¿Qué te motivó A trabajar este tema? Me motivó Porque todos los días Veía en las noticias Que se estaba Enfermando Entonces Yo decidí Crear Mi proyecto Aparte de algo Que lo puede solucionar Y de lo que estamos Pasando actualmente Lo que puedo resaltar De mi tema Es que el agua Y el jabón Son muy importantes Para protegernos Del COVID-19 También hay otros Como el alcohol En gel O el alcohol Pero no excesivamente Ninguno de estos elementos ¿Qué has aprendido Con el tema? He aprendido Con el tema Que es Sumamente Importante Lavarnos Las manos Ya que esto Nos ayudaría A protegernos Del COVID-19 Y tener buena higiene Si está Haciendo efecto Porque según El OMS Ya casi la mitad De toda la población Del Perú Ya se está vacunando Para tener la vacuna Ni una Ni dos Ni tres No significa Dejar de cuidarnos Siempre hay que cuidarnos Hay que recordar Que las vacunas Solo Evitan Que nos lleve A lo que es La A UCI Pero igual Podemos Nos evita Lo que es Sufrir Por el COVID-19 Y morir No está recomendado No está recomendado Llevar a cabo Llevar a cabo Lo que es La higiene El aseo De Luis Manco ¿Qué opinas De la variante Omicron? He escuchado Que es la más Potente Que ya está Cobrando en algunos Países Lo que es Las vidas Y que ya Los está Empezando A matar Pero opino Que igual Hay que seguir Cuidándonos Aunque crean Una vacuna Contra esta variante Igual hay que Seguir Vacunándonos Y lavándonos Las manos Y cuidarnos Pregunta de Dante ¿Necesitaríamos Lavarnos las manos Más frecuente Por la variante Omicron? Como hasta ahorita No ha llegado No es necesario Pero siempre Es necesario Lavarnos las manos Aunque la variante No esté Termina el profesor Muy bien Angelito Un fuerte aplauso Para su compañero Muy bien Muy buen trabajo Chicos Y muy buen trabajo También Para todos los que Han participado De esta exposición Les voy a compartir Ahora El balotario De preguntas Y les voy a decir Cómo vamos a trabajar Para esta última evaluación Un ratito Por favor Espérenme un ratito Espérense Muy bien ¿Me escuchan ¿No chicos? Les voy a informar Cómo es que vamos a trabajar Este último cuarto bimestre Para la última evaluación Les voy a dar Veinte preguntas Tanto en ciencia Ambiente Como en personal social Para que no me estés estudiando Todos los temas Este es el balotario De preguntas Que te voy a mandar Para ciencia y ambiente O sea Solamente estudiame Estos temas ¿De acuerdo? Las preguntas No vayas a pensar Que todas son explicativas Posiblemente Algunas sean para explicar Otras sean para marcar Ustedes ya saben Cómo trabajamos Respecto a ello Entonces Te recomiendo Que si tienes Algún papelito A la mano Apuntes de una De los temas De evangelito Profesor Ahí dice De sexto Listo chicos Estas son las preguntas Que voy a Considerar O bueno Son los temas Que yo voy a considerar Para la última evaluación Como les menciono Chicos Nuevamente están Con las cámaras Apagadas Prendan las cámaras Por favor Listo Como les menciono Veinte preguntas Se van a tomar De estas veinte preguntas Van a salir De estos trece temas Ahora Si te das cuenta No lo veas tan malo Porque hay algunos temas Que se relacionan ¿No? Seres vivo Con las células Se relacionan Hay muchos temas Que se van a relacionar Y te vas a dar cuenta Que al final Son no trece Sino ocho O nueve temas Entonces Apunta de una vez Chicos Para que lo tengan En cuenta Y de la misma manera Vamos a trabajar En personal social Profe Yo no tengo captura Muy bien Zoe Si la has tomado captura Mejor Entonces ¿Tienen alguna consulta Respecto a cómo vamos A trabajar? Los escucho No puedo yo No puedo yo Muy bien Seguramente algunos Lo han entendido Con claridad ¿No? No hay problema Como les menciono Estos son los temas Que ustedes van a tener Que estudiar Yo les recomiendo Que no intenten Memorizar La información Intenta estudiarlo Repasarlo Y no todo va a venir De las fichas Algunas van a venir También de las explicaciones Entonces yo te recomiendo Que trabajes en ello ¿De acuerdo? Respecto a la forma En la que hemos venido Trabajando Muy bien chicos Estamos bien Pero hay algunos alumnos Que todavía no me han estado Enviando las evidencias Y eso es un poco preocupante Si tú eres consciente De que no has estado Enviando las evidencias Te recomiendo hacerlo Este último Último Vimece Terminen de copiar Lo que falta iere peligro Trabajando Nosotros Vamos a ver ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Prácticamente, este último bimestre ya vas a tener que estudiar. Por eso ya no les he querido dejar más trabajo. Entonces, les felicito a todos por su trabajo. Los alumnos que son conscientes que no han necesitado enviar evidencias, les recomiendo que al menos envíen las evidencias de este último cuarto bimestre para que de alguna manera, si es necesario apoyarte, te pueda apoyar. Si tú no envías evidencia, yo no tengo forma de apoyarte. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, pónganse las pilas para este último cuarto bimestre para que las cosas salgan bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entonces, profesor, ya me puedo ir? Listo, chicos. Creo que entonces eso sería todo. Si no hay más preguntas, que tengan un bonito día, chicos. Nos vemos. Chao, profesor.